Subir al lever de esta base a salir de botellón por la ciudad En 4x4 ir a por el pan y del petróleo a abusar Cargarse el mundo por más notas de cargarse el mundo Cargarse el mundo por más notas de cargarse el mundo No es lo mismo verde que amarillo Las macrogranjas crecen a porrillo Olas de plástico sucear sin la capa de ozono El sol brilla más Cargarse el mundo por más notas de cargarse el mundo Cargarse el mundo por más notas de cargarse el mundo Tiene todo por mensajería Darle al aire con alegría Envolver la fruta siempre es mejor De acatar leones sin temor Cargarse el mundo por más notas de cargarse el mundo Cargarse el mundo por más notas de cargarse el mundo Hoy la selva hay que asfaltar Hoy la selva hay que asfaltar Hoy la selva hay que asfaltar Hoy viejos los residuos en el mar En el bosque hace un chuletón Y a todos lados viaja en avión Cargarse el mundo por más notas de cargarse el mundo Cargarse el mundo por más notas de cargarse el mundo Con más notas de cargarse el mundo Y hasta que tú solo sí sin dormizó Nos llevará directos a la extinción Recuerda que esto no es ciencia ficción Y que solo en tu mano está la solución Hay un planeta que hay que cuidar Ser responsable de lo apoyar Cargarse el mundo Cargarse el mundo Cargarse el mundo Cargarse el mundo Cargarse el mundo